Presidente, para solucionar el problema de Piura, como la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor pongamos toque de queda una semana a las 24 horas de día todos los días. ¿Eso va a ser solución? Entonces, eso es de alguna manera decir, pongo mi futuro en manos de las Fuerzas Armadas, cuando el futuro está en manos de nosotros, o sea, el futuro está en manos de los ciudadanos. Es que yo voy a hacer tanto caso como policías allá en la calle, yo voy a responder y voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas, si hay tanques ya no salgo. O sea, ¿así vamos a combatir una enfermedad tan compleja? O sea, es un tema de responsabilidad, porque soy responsable y no salgo, y si salgo, salgo con las medidas de seguridad. O sea, pero decir, miren, para cumplir las medidas necesito que haya más militares. Para hacer caso requiero más policías. O sea, por favor, ahí requerimos la participación de todos. Cuando salimos, no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado. Nos estamos engañando nosotros y estamos contagiando. Y después vemos hospitales abarrotados. Ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho. No es que se levante el estado de emergencia y dejo de usar mascarilla en la calle. Que se levantó el estado de emergencia. ¿Qué hacemos? Que ya se levanta. Una fiesta. No hay reuniones sociales. No podemos juntarnos hasta que no esté derrotada la enfermedad y que esta epidemia o pandemia, porque ya es a nivel global, sea derrotada o con una cura o con una vacuna. Como faltan meses para llegar a cura o vacuna, tenemos nosotros que ser los que tenemos que combatirla. Con nuestra distancia, con nuestra protección, con nuestras medidas de higiene. Con eso la combatimos. Así de simple. ¿Y de quién depende? De todos los ciudadanos. De nadie más. De nosotros depende que podamos combatir esta enfermedad.